¡Selva al señor Porter y a Alex! ¡Pulsa el botón A para jugar! ¡Patrulla Canina al centro de mando! ¡Pulsa el botón A para jugar! ¡Pulsa la montaña haciendo snowboard y abrir la entrada para Chase! Chase puede usar su super olfato para rastrear al señor Porter y a Alex. Desde lo alto, Skye mantendrá la situación bajo vigilancia. Entonces Everest podrá usar su moto de nieve para rescatar al señor Porter y a Alex. ¡Muy bien, Patrulla Canina! Vamos a dirigirnos a la montaña de Jake y rescatar al señor Porter y a Alex. ¡Muy bien, Patrulla Canina! ¡Everest! Necesitamos encontrar al señor Porter y a Alex. Primero ayuda a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard. Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Has conseguido una huella de pata dorada! Recoge todas las huella de pata doradas que puedas encontrar. Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales. ¡Está demasiado lejos para saltar! Everest puede usar su gancho de agarre para cruzar. ¡Ayuda a Everest a lanzar el gancho de agarre pulsando el botón X! ¡Buen trabajo! ¡Has ayudado a Everest a usar su gancho de agarre! ¡Avanza hasta llegar a la moto de nieve de Everest! ¿Ves la señal? ¡Esto parece una pista de snowboard! Everest es una experta haciendo snowboard. Usa ahora la tabla de snowboard de Everest pulsando el botón B. ¡Allá vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard. Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar. Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de gallet... ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! Parece que está demasiado lejos para que Everest salte. ¡Tenemos que echarle una pata a Skye! ¡Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Sigamos avanzando! ¡Ayuda a Everest a llegar hasta la entrada en la falda de la montaña! ¡Y abrirla para que podamos rescatar! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo! ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante! ¡Allá vamos! ¡Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowfall! ¡Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vamos a aprender a Everest a la zona de castro! ¡Escoge las galletitas para cachorro que puedes! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Ahora vamos! ¡De acuerdo! ¡Everece ha desbloqueado la entrada de la pista de senderismo! ¡Ahora depende de Chase usar su super-olfato para encontrar a la entrada de la pista de senderismo! ¡Al señor Porter y a Alex! ¡Chase! ¡En marcha! ¡Elige qué habilidad de cachorro usar! ¡Caño increíble! ¡Así se hace! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Qué habilidad de cachorro debes usar! ¡Vale! ¡Allá vamos! Recuerda, puedes usar el botón A para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto. ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Recuerda, puedes usar el botón A para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo. ¡Mira si las puedes encontrar! ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión! ¡Ayúda a Chase en un buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡No! ¡No! Elige qué habilidad de cachorro usar. De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando. Has conseguido las galletitas de cachorro. Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. Una huella de pata dorada, la has conseguido. Escoge la habilidad de cachorro que debes usar. ¡Lo has conseguido! ¡Qué guay! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando. Elige la habilidad de cachorro. Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando. ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Has recogido todas las galletitas de cachorro de esta! El señor Porter y Alex están allí. Ahora necesitamos que Beres use su moto de nieve para retirar la nieve. ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? ¡Así se hace! ¡Has ayudado a Beres a quitar la nieve y a salvar al señor Porter y a Alex! Están tan felices de estar juntos de nuevo. Al tener tantas galletitas para cachorro, has ganado una galletita de platino. ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón Y! ¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Salva a Jake en el telesilla! ¡Patulla Canina al centro de mando! Hemos recibido una llamada de Jake desde la montaña. El telesilla está detenido y Jake está inmovilizado. Si Rocky repara el puente, Beres puede llegar después hasta la pista de snowboard. Entonces, Beres podrá deslizarse montaña abajo y usar su gancho de agarre para reparar el telesilla. Beres puede usar su moto de nieve para ayudar a Rocky a llegar hasta el puente. ¡Vamos a salvar a Jake! ¡Patulla Canina, todos a una! ¡PLEON DARLESочкиacional! ¡Rocky! ¡Zemire! ¡Rocky! ¡Patrulla canina! Tenemos que reparar el puente para que Beres pueda deslizarse haciendo snowboard montaña abajo y arreglar el telesilla para rescatar a Jake. ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Vamos! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante! ¡Qué guay! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Te encuentra y recoge las hojitas de las gallinas! ¡Muchas gracias! ¡A vermente! ¡Estebaum montaña te atrapa en el video! ¡A vermente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yes! Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. Encuentra y recoge las galletitas para cachorro. Seguire el camino hasta el puente roto para que puedas repararlo. Seguire el camino hasta el puente roto para cachorro. Seguire el camino hasta el puente roto para cachorro. Seguire el camino hasta el puente roto para cachorro. De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando. Seguire el camino hasta el puente roto para cachorro. Increíble, vamos avanzando. Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando. ¡Tan increíble! Ayuda a Rocky a mover todas las piezas al lugar correcto. Lo has conseguido. Así se hace. ¡Lo has conseguido! Vale, has ayudado a Rocky a arreglar el puente Ahora Everest puede llegar a la pista de snowboard Y deslizarse montaña abajo hasta el telesilla ¡Everest! ¡Estamos a medio camino! Recoge las galletitas que hay en una misión Para ganar los premios especiales galletita de cachorro Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro Cuando escoge la habilidad de cachorro que debes usar ¡Allá vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Vaya! ¡Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña! ¡Buen trabajo! Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar ¡Terre perfecto! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! Ayuda a Everest a llegar hasta el telecilla donde está atrapado Jake Ella puede usar su gancho de agarre para arreglar el telecilla y rescatar a Jake Para mover la cuerda mueve el stick izquierdo ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedes! ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? ¡Allá vamos! ¡Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowfall! Pulsa el botón A para ayudar a Everest a saltar. ¡Vaya! ¡Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Hemos arreglado el tenesilla y Jake está de vuelta en tierra firme! ¡Un gran trabajo, Patula Canina! ¡Al recoger tantas galletitas para cachorro has ganado una galletita de oro! ¡Has encontrado todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡Puedes... ¡Suscríbete al canal!